Tu trago se desconoce, parte en paso y ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando el roce Y yo pensando, no sé hasta cuándo, seguiré aguantando Mi amor, te extraño, sigo esperando Hoy pasan los años, esto me hace daño Mi amor, te extraño Ya nada es lo mismo sin vos Mi cuerpo necesita tu calor Pa' seguir ya no tengo el valor Solamente te dedico a esta canción Otra letra, otra rima, otra poesía Estás dando vueltas en mi mente casi siempre, todo el día Te mintieron y creíste que yo no te quería Si yo te dije que jamás te engañaría Y ahora que yo estoy borracho y loco Mirando tu foto me doy cuenta que no me valoraste Ni siquiera un poco, ni siquiera un poco, no Y ahora que yo estoy borracho y loco Mirando tu foto me doy cuenta que todos mis sueños quedaron rotos Y ahora que yo estoy borracho Veo la hora y no me contestas Decime dónde estás que quiero verte Tengo que confesarte, no paro de pensarte Yo quiero tocarte, me muero por besarte Volver a desnudarte, solo déjame amarte Que no puedo olvidarte, mucho menos dejarte Y todas las cartas que nos escribimos Y todos los besos y los abrazos que nos dimos La noche es eso y todo lo que un día fuimos Decime yo qué hago, si hemos nada de lo mismo Traidora, me rompiste el cora Ya no veo la hora Y no me contestas, decime dónde estás Que quiero verte Traidora, me rompiste el cora Ya no veo la hora Y no me contestas, decime dónde estás Que quiero verte Y no me contestas, decime dónde estás